Hey, 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 hey Yo, 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 yo Prefiero estar vistiendo culo en vida y a ganjón Están comprando robo, falsa, gullo y lupo y ton Prefiero comprarme un dron, por Amazon Presigurarme de que llegue porque no se le robo un ladrón Prefiero comerme una rubia en un fiestón Estar viendo Netflix mientras me fumo un blunt Prefiero estar cazando, baby, rock'n'roll Hasta cazando los videos a esos del Pokémon, yo La meta abierta, las pinas abiertas La versión abierta, se la mete y tuerta Más fría que el Ice La quiero por interés, pero saben lo que hay Ya era un chico y listo, pero hubo un imprevisto Porque visto, lo visto no era tan listo Estaba ready pa' la construcción o trabajar Pero preferí estar con los colegas y vacilar Ay, man, no voy a cambiar Mi problema de pereza es espectacular, man, muy, man, yo Yo, 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 yo Mira, pibe, como te lo digo Te quiero por interés, no porque seas mi amigo Siempre mintiendo que voy a ser contigo Voy a ser que te quede sola, a ver si lo consigo Black, como los de migos Aunque tenga flow, ellos son famosos Más que yo no ligo, pero dame un año Mira mis progresos, tú te testigo Yo, la meta abierta, las pinas abiertas La presión abierta, se la metí tuerta Más fría que Lice La quiero por interés, pero saben lo que hay Soy chulo, pero soy sincero En mi lista de principios, Jesús va primero Camiseta Tommy, pantalón maguero Y la 97 va a salir paguero Yo, soy un superstar como Kobe Bryant De tipe te rompo todo como Undertaker Soy el mejor jugador, me quieren los Lakers El que estén en equipo va a ganar, eso no falla Sube Fight Man, a la Oyan Club Andang Ya yo soy de Cerdán, como Yaggy Yang La mente es de acero como Iron Man Si me caes bien, bien, si no te vas muy mal Te quiero atrapear, que a la Play es jugar Siempre Galo Duty, otro juego similar Pero a la hora, la verdad, ¿dónde están? Si tienen algún problema, todos se vienen y se van